Ahora me busca la policía Allá en el cerro se metieron y sonaron los fierros Hasta los gringos me quieren llevar Ahora me quieren extraditar Hasta mis amigos me dicen patrón Porque tengo brinca porque tengo avión Es por caninas y una mansión Y no me falta el dólar en la cartera De una caleta grande que no la tiene cualquiera Y llaman en la carretera Me dicen que van llegando Que si cruzan la frontera Y terminamos coronando Y si volvamos hoy Mañana Cerebramos Sistema Yo pertenezco al FBI Y viene buscando un gánster ¡Wow! Llamando un avión Llamando otro barco Si volvamos hoy Mañana Mañana Cerebramos PHONES blogs Allí se toma, se vente y se mete La mercancía es por mayor Mientras que aquí se dan bala Yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete La mercancía es nueva, ay, no Mientras que aquí se dan bala Yo no sé nada La mercancía es como una Mientras que aquí se dan bala Y que que es el patrón, el que mande al camión ¿Cómo va el patrón? Aquí le mando millon Hay de ser el patrón, que no se asombrá Y que que es el patrón, el que mande al camión ¿Cómo va el patrón? Aquí le mando millon Hay de ser el patrón, que no se asombrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!